Moradores del centro poblado de Pampa Hermosa, en Yurimaguas, quedaron en pánico y zozobra al ver que una cámara de videovigilancia captó cuando un trimóvil estacionado supuestamente arranca y da varias vueltas por espacio de 25 segundos sin conductor. Muchas personas creen que es un mal presagio y piden que echen agua bendita al vehículo. Yo pienso que es un espíritu malo o de repente su familia va a morir, no sé qué sé yo, pero peores cosas vamos a ver, esto no es nada, peores cosas vamos a ver. ¿Puede ser un anuncio de alguna tragedia? Sí, de algún anuncio, sí. ¿Qué podría ser? ¿Inundaciones, terremotos? Algo, varias cosas, peores cosas vamos a ver, como te digo, en la Biblia está escrito así que muchas cosas que no hemos visto, vamos a ver. Dígame, la gente se preocupa por esto, ¿no? Además, después de un temor ahí, ¿no? Sí, pues. ¿Te asustaba usted? No, porque yo sé que peores cosas vamos a ver. En la Biblia dice todo, peores cosas vamos a ver, cosas que nunca hemos visto. Podrían haber dos casos, dos fenómenos. Por ejemplo, hay una corriente de aire que viene, que si está, digamos, en neutro, puede haber una corriente de aire que hace un poco, genera la energía e impulsa. Es una corriente y da la vuelta. Pero desde, digamos, nosotros como acá somos seres humanos, tenemos también energías. Hay energías de seres que también podrían entrar un poco más allá de lo físico, vamos a la metafísica, que espíritus, puede ser un punto de vista que podría estar manejando este entorno que está acompañando ahí. Pero más que espíritu, yo digo que hay energías del universo que se mueven en base a las corrientes de aire. Pero algunos dicen que ese anuncio de algún suceso grande de una tragedia, usted, ¿qué puede indicar? Porque la población está preocupada. ¿Cómo podríamos definir que la gente se tranquilice? No, yo creo que eso no es caos de edad, incluso en las casas, casas donde hay pasadizos, si uno cierra la puerta atrás con flársafo y la corriente del aire que va por el callejón va cerrando puertas o va abriendo. Y uno puede pensar que son energías también negativas o espíritus extraños. ¿Están preocupados, señor? Dime, hay muchas familias que viven por ahí, ¿no? Así es, muchas familias hay que viven por ahí. ¿Qué podría ser? ¿Inundación, terremotos? Inundación, terremotos, sí, así es. Es raro eso, ¿no, señora? Así es raro. Nunca pasa eso, ¿no? Nunca, nunca. Hasta el momento nadie se explica qué fue lo que pasó, mientras que otras personas creen que el aire pudo haber movido al vehículo.